Después del incendio, aquí se quemaron la sienta abajo. ¿Abajo de...? Exactamente. ¿Qué es lo que era ahí? La bodega de prueba. La bodega de prueba. Ah, ¿y cómo se inició el incendio con...? Con una mala maniobra hecha a bordo. Una mala maniobra hecha a bordo. Para sacar una canería de aire, que ventilaron las cámaras de los avenidos. Pues se acabó el rollito con el cicleno, se cayeron las cipitas arriba de los sacos y se salió. Y entonces se va a hacer una combustión lenta que no lo paró nadie. La bodega de prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!